Un gusto estar en la cooperativa anfitriona de Río Tercero, siempre lo recalco en mi pueblo de origen, estar siempre viendo la crecer con grandes dirigentes y con todo su personal. Estamos en el día de hoy firmando unos contratos de conectividad entre Caracop, la cooperativa de La Fuerte, la cooperativa de Río Tercero, de los cuales ya se van a explayar los técnicos que es realmente la cuestión que estamos firmando. Lo que quiero destacar es la sinergia de las cooperativas que estamos teniendo dentro del momento cooperativo y de lo que está pasando en el país, que no es cosa menor, seguir trabajando en conjunto, buscando el bienestar de nuestros asociados. Cooperativas chiquitas, que tuvimos la visión de poder juntarnos hace más de 10 años en un consorcio, transformarlo en una unión de cooperativas, 13 cooperativas que después se fueron sumando, se sumó Río Tercero, se sumó Belgrano Agua, y se va en permanente expansión. Quisiera algunas palabras acá del presidente de Río Tercero, y nuevamente infinitamente agradecido de haber sido convocado para esta firma. Este Caracop está armado realmente por muchas cooperativas del Valle, más Almas Fuertes, más Río Tercero, realmente ha sido un trabajo, la verdad, de nuestros técnicos realmente avanzando en toda esta situación. La verdad es que me alegra mucho porque a veces uno no ha participado tanto, pero hoy veo una realidad, de acordar esto, y en una provincia que está atrás de lo que es conectividad en todos los rincones de nuestra provincia, y este es un poquito más, un anhelo también que estemos todos conectados, todas las partes del Valle, Almas Fuertes, Río Tercero, hay muchas cooperativas, todos sabemos, como lo decía recién el presidente Caracop, acá Lino, un amigo de muchos años, hoy lo veo medio serio, pero bueno, no sé qué le está pasando, pero esta realidad que... La cámara. Esta realidad que realmente se está viendo acá en la mesa, y bueno, hoy que estemos conectados con todas estas cooperativas, que realmente hace años que venimos pensando que en todas las cooperativas, estas del Valle, las nuestras, tenemos que estar integradas, trabajar juntos como lo venimos haciendo, y bueno, terminaremos con esto, empezaremos con proyectos más importantes, un trabajo mancomunado que tenemos entre todos, esta es la realidad, así que felicitaciones a todos ustedes, a todos los que han venido trabajando en esta línea, nosotros estamos siempre de nuestra cooperativa para aportar todo lo mejor técnicamente, con capacidad para que esto siga creciendo y dando los resultados que todos esperan. Nosotros estábamos en la punta de este proyecto que iniciamos, si no hubiéramos tenido esta colaboración de todas las cooperativas, de todas las cooperativas del Valle, de Santa Rosa, Rumipal, Embalse, Alma Fuerte, Río Tercero, y bueno, no hubiéramos podido hacer, no hubiéramos podido llegar a lo que hoy estamos, que estamos avanzando, estamos a pie muy firme, todo esto es un logro que nos satisface mucho, porque llevamos años luchando en esto, y vemos la gran colaboración de todos, acá hay mucha colaboración entre todas las cooperativas, así que no hago más que abundar en eso, estamos muy unidos, y creo que vamos a seguir haciendo proyectos, está en un momento quizás no el más fácil, pero tampoco nos para nada, tratamos de seguir haciendo algo, así que bueno, esa es mi visión de la cosa, y estoy más que agradecido con el apoyo de todas las cooperativas. En el plano de lo personal me llevo un conocimiento muy grande, cada instancia de esta que se transita, en el caso mío deja mucha enseñanza, aprender de gente de años de cooperativismo es un privilegio que no todos tienen, así que de ese lado agradecido. viendo el desarrollo de Calacop y cómo ha trabajado las partes que la conforman, nosotros vivimos mucho con Eduardo, que es el representante desde su inicio, transmitiendo todo lo que puede aportar al más fuerte y su capacidad, así que vamos viendo el crecimiento y esto tiene que seguir avanzando, así que muy contento por lo logrado por Calacop, y sobre todo en el aspecto de lo personal y lo institucional, muy agradecido ser parte de esta cooperativa, así que se celebra un lindo día hoy. Es un día muy importante en el cual estamos plasmando, por escrito, todos los convenios que hacen al crecimiento de la red de fibra óptica de Calacop, esta red que hace muchos años que se viene trabajando y que nació para abastecer de datos a todo el Valle de Calamuchita, ingresando por la puerta al Valle que es al más fuerte, está creciendo a plazos agigantados, un trabajo mancomunado que se realizó hace ya varios años en una charla con Roberto, que decidimos integrarnos y conectarnos con fibra propia con Río Tercero y ya no usar fibra de terceros, eso permitió que nos sigamos extendiendo, que sigamos incorporando localidades, ampliando la red de fibra óptica de Calacop, y como bien dicen, esto es el comienzo, vamos por mucho más y por mucho más cooperativas que se unan a este proyecto. Hoy aquí se han firmado tres convenios, estos convenios que nos permiten unirnos cooperativas Río Tercero-Almafuerte, Tancacha-Río Tercero a través de Calacop, y Corralito-Río Tercero también con Calacop, para entre todos conformar una red importante de fibra que nos permita en un futuro cercano llegar a Córdoba, que es uno de los objetivos que tenemos las cooperativas planteadas, para qué, y para cada día tener más red propia e intercambiar con la provincia y poder llegar a todos los lugares con red propia.